¿Qué es la Fiscalía General de la Comunicación? ¿Qué es la Fiscalía General de la Comunicación? Que nos permitimos dar a conocer el día de ayer, se logró el aseguramiento de dicha persona. No debe pasar desapercibido que se están cumpliendo plenamente las normas constitucionales que apuntamos y sobre todo la presunción de inocencia del imputado en mérito y el respeto irrestricto a sus derechos humanos. Así mismo, se logró el aseguramiento de una arma tipo escuadra modelo Walter calibre 9 milímetros y un vehículo marca Nissan tipo suro color blanco sin placas que tiene reporte de robo con violencia en el estado de Moreno. Después de una profunda investigación de índole ministerial de inteligencia y policiaca, se lograron obtener datos suficientes para la ubicación de dicha persona. procediendo a realizar un operativo para la búsqueda y localización del sujeto de mérito. Cabe señalar que durante el operativo, para su aseguramiento, dicho personaje se intentó dar a la fuga y en el transcurso de la persecución, el sujeto activo trompicó y cayó en una pequeña barranca con piedras y vegetación. Lugar donde se hizo el aseguramiento del mismo, dicha persona traía consigo el arma en mención, así como un envolitorio en la cintura dentro de la prenda que vestía, que contenía hierba de las características propias de la marihuana. Inmediatamente, después del aseguramiento del sujeto activo, se le hizo del conocimiento de sus derechos humanos y garantías individuales que le otorga la Constitución General de la República y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, se procedió a trasladarlo a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se le brindó atención médica y se puso a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. A partir de la puesta a disposición de la autoridad ministerial, se continúan y continúan con diversos actos de investigación en materia pericial y de investigación policial, para la concreta acreditación de la participación de dicho sujeto activo en el homicidio del señor Demetrio Saldívar Gómez. Por último, las investigaciones y las pruebas científicas que realizó la trilogía investigadora de la Fiscalía General del Estado a mi cargo, arrojaron resultados positivos, concretos y fundamentalmente objetivos para lograr en el momento brutal oportuno una sentencia condenatoria de que este sujeto participó activamente en el lamentable crimen de Demetrio Saldívar Gómez. Sin olvidar que el fiscal, el vicefiscal de investigaciones, el fiscal de homicidios, el fiscal regional del centro y el grupo multidisciplinario, así como otras diversas instituciones, como son la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía del Estado y el CISEN, mantendrán arduamente su trabajo y coordinación interinstitucional en el seno del grupo de coordinación guerrero que preside el señor gobernador constitucional del Estado, Héctor Azudillo Flores. Sin olvidar nunca la legalidad de todas sus actuaciones y, en consecuencia, los servidores públicos que encabezan la voz participarán activa, directa y objetivamente en el proceso que se le inicie en su oportunidad al imputado. Muchas gracias.